hola la gente como van bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a bordo chicos bienvenidos a un nuevo modo carrera en el canal chicos ojo este es un modo carrera full no es un modo carrera reconstruyendo no es un reconstruyendo es un modo carrera full donde vamos a jugar partidos donde vamos a ver fútbol etcétera etcétera vamos a fichar obviamente como de costumbre es un modo carrera normal tal vez éste podría ser el último modo carrera del canal ya que a través de votación pues les pregunté si quería que hiciéramos la cuarta y última temporada con el real madrid pero pues dijeron que era mejor que hiciera un modo carrera con un club nuevo entonces vamos a iniciar este modo carrera hemos decidido que el leeds united es el invitado especial al canal porque este equipo chicos porque estuvo muy cerca a ascender a la primera división del fútbol inglés en los últimos días pero pues hombre no lo logró vamos a hacer que en este canal si lo logre y también porque a través de votación hicieron el comentario y fue el que más tuvo likes una votación bueno no hubo votación como tal pero pues comentaron y fue el que más tuvo likes no tuvo este tuvieron otros invitados también digamos el wolverhampton el birmingham city bueno varios equipos pero creo que este fue el que más le llamó la atención el led city el leeds united perdón leeds united así que vamos a darle inicio a esto chicos poderoso la y como dije este puede ser tal vez el último vamos a ver cómo se comportan con este tipo de contenido digamos con estos equipos así porque el experimento va a ser que si funciona si les gusta para fifa 20 que ya estamos a menos de cuatro meses suponiendo que salga en septiembre claro hacer modos carrera con equipos así muy chicos ya que los reconstruyendo les encanta así entonces vamos a hacer el experimento con esto y ojo chicos dependiendo del apoyo que tenga porque recuerden que este equipo está en segunda división entonces sería más o menos 10 episodios para subir a la primera y luego pues para poderlo ver en champions pues que eso es lo que vamos a hacer estamos hablando como de tres temporadas tenemos más o menos cuatro meses para hacerlo que es lo que creo que se demorará en salir del fifa 20 pero pues ya saben los activos en el canal que yo no demoro mucho haciendo una sola temporada la temporada las metemos más o menos en ocho o diez capítulos porque pues resumimos simulamos algunos partidos que no sean muy relevantes y dejamos los más emocionantes para ver goles y jugadas ese es mi estilo de hacer modos carreras si no me conocías pues es así no voy a durar 20 capítulos en un solo en un solo episodio perdón en una sola temporada van a ser 8 creo así o 10 como mucho y vamos a avanzar a la siguiente y así así que muy atentos y ojo chicos todo esto depende del apoyo que tenga los vídeos obviamente por ejemplo hoy vamos a subir este pero si tiene mucho apoyo mañana mismo subimos el segundo episodio y si siguen teniendo mucho apoyo pues vamos a subirlos muy seguidamente y los reconstruyendo que siguen en el canal obviamente los vamos a subir dos o tres veces por semana no sé si lo logre pero en fin así que muy atentos por favor apoyen esto vamos por 800 likes no sé si lo podamos lograr porque esta es una serie nueva pero pues hombre vamos por 800 likes y no se olviden que estamos haciendo chicos el modo carrera con el mallorca y ese que ese modo perdón ese si es un reconstruyendo ese reconstruyendo pues hombre está un poquito demorado chicos porque les anticipo les hago un poquitín de spoiler posiblemente se vayan seis temporadas la primera temporada fue un asco total en fin ya ya lo veremos no se preocupe que lo vamos a tener en el canal un reconstruyendo increíble con el mallorca van a ser no sé muchos fichajes en fin ese sí es un reconstruyendo yo creo que es un capítulo un vídeo más o menos de una hora ya no son vídeos realmente son documentales lo que estoy haciendo con eso muy bien pero el momento concentrémonos con el leeds y vamos por ellos chicos a ver dice leeds desde 1919 fundado este club leeds united tiene su sede en leeds ha sido coronado campeón en tres oportunidades y ha ganado la copa nacional en una muy bien 12 millones de presupuesto 12 millones 205 mil interesante el valor del club es de 75 millones muy bien está bien creo que el presupuesto no está nada mal bueno escogí este equipo porque bueno me pidieron uno de tercera o cuarta división pero pues se nos hace muy largo y ya nos falta muy poco para fifa 20 pero en fifa 20 si quiero hacer algo con un equipo de tercera o cuarta temporada ya lo dije por eso quiero ver cómo se comportan con esto chicos vamos a iniciar rápidamente esto voy a mirar qué fichajes vamos a pasar todo el tema de los fichajes y vamos a traerlos y vamos directamente al fútbol no sé qué les parezca pero creo que es mejor así no enrollarnos mostrando los fichajes y toda esa vaina sino que simplemente cuando ya los tengan listos pues hombre los vamos a ver vamos a ver su costo vamos a ver su rendimiento y su posible potencial let's play bien chicos como este sí es un modo carrera full pues vamos a ver los objetivos reconocemos que usted es verdad viene en la temporada desgastante y demandante copa internacional sobre el mercado de transferencias nuestras visiones nuestra visión expectativas son buenas pero no a ver que tengan nuestro éxito billy el sido no un resultado de la cancha tenemos marca proteger perfecto ha llegado el primer reclutador claro que sí presentación personal muy bien chicos vamos a mirar el presupuesto exactamente eso lo que vamos a ver 16 millones 835 mil nos quedaron de presupuestos 67 mil para hacer transferencias perdón para hacer los pagos de las mensualidades digámoslo así tenemos primer partido contra el frocinones supongo no 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 el tiempo contra el tiempo tenemos torneo italiano chicos veamos a quién vamos a enfrentar sí copa internacional en europa tenemos al frocinones que volverón al secti y bueno en fin estos partidos obviamente los vamos a simular ya saben que no son muy interesantes y por aquí entrenador te puedo pedir algo bueno vamos a ver a la plantilla ya tengo unos flip fichajes en mente pero a ver vamos poco a poco chicos este es un equipo que bueno ya saben todos tienen bueno pocos jugadores digámoslo así no es decir tiene es un equipo con 30 jugadores pero hombre tenemos muchos muchos jugadores que no nos no nos van a dar vamos a empezar con la delantera chicos adelante tenemos al señor roof como pueden ver es el delantero centro más interesante que tiene el club este señor como pueden ver chicos tiene números muy regulares de tres estrellas de miligranas cuatro de pie débil 25 añitos chicos es inglés y bueno roof potencial aproximado de 76 tendríamos para sustituirlo al señor bradne van ford chicos un potencial aproximado de 76 también creo que el más idóneo para reemplazarlo podría ser el monso que como lo ven aquí chicos 17 añitos pero tiene potencial de 80 creo que vamos a dar muchos minutos a el monso mientras que a estos dos van a ir a venta chicos van a ir en uno creo que no se puede vender y el otro se va a ir en préstamo porque pues son jugadores que no ofrecen potencial este señor que tenemos ahora mismo de menús con de menús con de menús con tiene potencial de 76 chicos pero muy poquito necesitamos yo creo que voy a traerme un delantero más top que al menos nos ofrezca no top sino que nos ofrezca ya saben buen potencial buen crecimiento para el largo plazo vamos ahora al medio campo chicos como extremo derecho tenemos a este señor hernández pero creo que le voy a dar minutos a clark porque le va a dar la titularidad a clark bueno no minutos más bien de momento porque hernández se va a ir en venta chicos ya que hernández no tiene crecimiento no tiene nada pablo hernández 76 de valoración 76 de crecimiento y tiene 33 años creo que este señor se va y voy a darle más minutos a clark que lo tenemos aquí clark tiene una valoración global de 65 no tiene números tan interesantes pero tiene potencial de 82 este es el señor o estos son los chicos que más tienen potencial en el club sería este señor por el otro lado de la cancha quien tenemos tenemos a harrison que es otro de los que tiene buen potencial valoración de 71 y potencial aproximado de 80 chicos tiene 21 añitos tiene números bueno no tan interesantes pero en fin podemos hacer algo en el medio campo roberts que es de los que también tiene más potencial medio centro ofensivo chicos 19 años 3 y 3 3 de filigranas 3 de pie débil potencial aproximado de 81 así que va a ser el titular clic este señor no tiene mucho crecimiento que digamos de hecho no tiene nada tiene 28 añitos creo que tal vez se vaya a venta y 73 de valoración junto con su potencial chicos robert ya lo dije 81 de potencial va a ser titular aunque déjenme cuadro esta plantilla vamos ahora con la defensa tenemos a cooper y al jack y a johnson johnson cooper y johnson cooper con potencial aproximado de 76 no tiene mucho crecimiento para sustituirlo tenemos a verard y este señor destruye street street jamme tenemos varios defensas pero chicos creo que este señor se va a venta y este otro también es bueno este es un extremo derecho perdón un lateral derecho pero creo que se va a venta porque está bastante veterano chicos johnson tampoco tiene crecimiento bueno tiene dos puntos de crecimiento 77 valoración y 77 de 79 de potencial 27 añitos tal vez se venda no lo sé lo estoy pensando aquí este señor talas debemos cambiarlo por un df y vamos a escoger a este señor douglas lateral izquierdo potencial aproximado de 74 chicos aquí la verdad los pueblos los fichajes son necesarios hay que renovar casi toda la plantilla pero sólo vamos a hacer temporada tras temporada en esta creo que con esto nos podemos defender de esta primera y veamos a ver qué podemos traer el señor ailing a el in ailing 73 de potencial y para cambiarlo tenemos al señor este señor shakleton o shak lot shakleton será shakleton bueno en fin shakleton con potencial de 79 este si tiene crecimiento tal vez podamos llegar a 80 con él chicos y ahora miremos la suplencia este señor brown creo que es interesante en 78 de potencial bueno no mucho en realidad por aquí tenemos a harrison que también van a ser titular obviamente phillips que tiene también crecimiento que es este señor aquí que tiene 80 de potencial phillips es de los pocos muchachos en realidad hay 1 2 3 4 jugadores con potenciales superiores al 80 75 jugadores con el señor edson edmonso perdón que es donde está el monso mirenlo aquí chicos este señor es el que más bueno de los que más tiene crecimiento tiene 80 y vamos a dejarlo bueno vamos a dejar lo que entre ni ahí porque le vamos a dar minutos muy bien chicos está más o menos la plantilla la verdad es que en serio no hay mucho que hablar no hay jugadores con mayor crecimiento pero con esto vamos a afrontar la temporada vamos a ver qué es lo que voy a traer creo que les repito me voy a comprar tal vez un delantero centro mejor para dejar a el monso que es como el que tiene más crecimiento voy a comprarme también un extremo derecho porque por aquí no tenemos nada un extremo izquierdo y tal vez un medio centro no sabes si podemos hacer eso con los 16 millones que tenemos y empezar una temporada estupenda chicos de momento voy a simular esto estamos enfrentando al kievu vamos no sé esto lo vamos a simular bien 30 perfecto debole continuar 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 a ver oferta este señor si lo tengo en venta a ver un millón cuatrocientos dos millones siendo su presente dos millones vamos a aceptar la oferta prestar dfc este señor de suiza bueno no sé perdón este señor 18 está en sí sí creo que lo voy a prestar chicos porque no estos muchachos no tienen mucho crecimiento la verdad que tenemos que tratar de traer jugadores voy a ir a hacer los fichajes y ya veremos qué sucede chicos aquí estamos estos son los jugadores bueno este es uno de los jugadores que he decidido traer este es un viejo conocido en el canal el señor ya que viene agustín valoración global de 77 potencial aproximado de 84 números muy interesantes 88 85 83 83 81 y 80 muchachos sprint aceleración posición de ataque remate su sprint es un mayor virtud junto con su aceleración eso es bueno chicos a mí me encanta que tengan muy buena aceleración lo hemos traído por 11 millones más el delantero centro van ford porque creo que es mucho mejor este que van por obviamente no además se tiene 21 añitos y es un jugador a largo plazo que inclusive podemos superar yo me imagino con muchos minutos los 84 de potencial que nos prometen vamos con el siguiente o la siguiente compra procedente desde el psv de holanda el señor doniel malen con un potencial aproximado de 83 pero unos números impresionantes 91 de aceleración sprint 87 agilidad 85 77 de regates balance 76 y 74 de salto y un valor de un millón más el señor cooper hemos traído a este joven como extremo izquierdo para que nos colabore ahí chicos ya saben que este es un modo carrera full así que lo vamos a explotar muchísimo vamos a mirarlo en la cancha vamos a ver qué tanto es lo que promete dice que mostrando gran potencial pues eso lo vamos a ver muy pronto vamos porque son cuatro fichajes que hemos hecho para iniciar esta temporada ya más adelante veremos si tendremos un fichaje más eso lo sabremos tal vez en el próximo episodio chicos porque dependiendo el apoyo que tenga este primero mañana mismo subo el siguiente chicos un nigeriano impresionante que me encontré por ahí por simple y llanamente 100 mil un millón perdón 350 mil euros un millón 350 mil su valor es de millón 400 pero lo hemos conseguido un poquitín más económico aceleración 93 92 de agilidad balance 88 83 de sprint regate 72 y energía 68 chicos 4 estrellas de filigranas 3 de pierna mala es impresionante este señor chidera yuque esperemos que nos colabore mucho en esa posición como extremo derecho ya tenemos el extremo izquierdo ahora el extremo derecho un delantero centro tal vez más adelante antes de finalizar el mercado de fichajes tenemos que traer un medio centro que la verdad chicos necesitamos un medio centro ofensivo como sea tenemos prestamos a este chico hemos vendido a ver arte y hernández por cinco millones y dos respectivamente vamos a jugar la final del torneo de invitación por aquí tenemos unas estrellas que nos han dado para conocerlos pero no los vamos a ver veamos la platilla como ha quedado miren chicos ya hemos jugado pues obviamente simulado algunos partidos de torneo pretemporada pero miren estos estos jugadores en estos números de este señor chicos en realidad son impresionantes no olvide mencionarles que este señor también nos ofrece tres de pie de malo y cuatro de filigranas este joven también chicos también nos ofrece cuatro estrellas de filigranas brutal brutal aquí creo que nos haría falta en esta temporada mejorar el mediocampo esto está toda esta parte de arriba la que quiero mejorar porque roberts nos ofrece gran potencial se va a quedar philips también pero clic no mucho en realidad clic está un poco mal ya que no tiene crecimiento muchachos luego para más adelante tal vez para el mercado de invierno vamos a mejorar la defensa dependiendo el dinero que haya porque ya no nos queda casi presupuesto creo que así vamos a iniciar la temporada chicos tal vez un medio centro pero ya lo veremos más adelante tengo algunos en mente pero pues eso lo veremos más adelante de momento vamos a al fútbol no olviden chicos que todas las previas de los partidos cuando vamos a iniciar vamos a enviar saludos claro que si ustedes son muy importantes de hecho son los más importantes del canal así que vamos a enviar saludos este equipo parma también me lo recomendaron para este modo carrera pero decidirme con el list united me gusta más creo que tiene más además el parma pues no sé más adelante el parma pero en fin no vamos a hablar de eso vamos a darle el x play chicos y nos vemos en el terreno de juego para enviar saluditos hermosísima la intro muchachos hermosa 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 muy bien la intro me gustó estamos en san siro chicos saludos rápidos el comentario del que saqué este modo carrera básicamente es el de el señor teo montblanc que dice leeds pide el leeds united o wolverhampton o el he escogido el leeds united porque vi que entre el resto de comentarios era el que más votaba en este comentario obtuvo 18 16 perdón me gusta entonces creo que fue el que mejor se puntuó hubieron otros el palermo buen equipo saludo para carlos alberto paola andrea me dijo que el parma con 10 likes también alcanzó a llegar este comentario shadow games me pidió el otan atlético parís efe se llama el marques fiel marcos fiel en el munich 1980 el betis también me dijeron juan de dios chávez futbolero 08 saludo muy grande y dice si el leds y el leed city water hanton dice teorías de bc de bc está gilberto mejía louis mena un saludo muy grande que me dice que el cara el perdón el zaragoza y jose coapango molina coapango molina me ha pedido el morcam chicos como funcione este recorrer si va a decir estar reconstruyendo este modo carrera para fifa 20 me encantaría traer este que sea el primer modo carrera el morcam porque me parece que es un reto increíble ya veremos cómo funciona esto luisandro fernando también me dice que el leeds united por el corazoncito para el atlanta y volves me dice miguel ángel gavilla juan andrés narváez saludo grande vinicius júnior mister lobo 989 sniper nemes y el wolver hanton inglaterra me dice west ham united o frankfurt sancho productions diego vecino mirna edith vázquez márquez perdón dani gamer alan gonzález marco jiménez legends a dumar esteban y bueno me quedan algunos pendientes para el siguiente episodio chicos porque vamos a darle inicio a este partido recuerden que aquí estamos en modo carrera full y vamos a ensayar nuestros fichajes vamos a ver qué tal va excelente vienen a mal en mal en haciendo primero sus primeras filigranas y aquí regalando el valor muy bien concentraditos y pero se salvan se salvan se salvan chicos no puede ser no puede ser sigue intentando sigue intentando el leeds así que no por dios ahí está primer golecito de la temporada recuerden no olviden por favor que esto ya es un nuevo carrera full ya no tenemos no es un reconstruyendo lo reconstruyendo continúa pero más adelante porque tenemos un reconstruyendo increíble con el mallorca que como dije haciendo un poquitico de spoiler chicos creo que se va como de seis temporadas si queremos hacer algo con ese equipo porque está complicado esto creo que con estos jugadores las cosas van a ser muy muy sencillas chicos estos fichajes que hacemos en este canal son brutales agustín pero me encantó más el pase al vacío fue impresionante miren sin ningún egoísmo como se lo deja para que agustín se vaya lentamente convirtiendo en el goleador de este club de este club 2 a 0 parma partido de pretemporada iniciamos pronto pronto la liga final del primer tiempo dos por cero este partido pareciera que es nuestro no lo sé y creo que voy a cambiar voy a porque no quiero que se me agoten mis chicos quiero que sufran quiero que estén enteros para la próxima temporada o para la inminente temporada 2018 2019 que este leeds la vida real no consiguió un ascenso listos pero en este hombre posible que sí claro que sí es muy 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 imposible ahí mire mire cómo viene a perder el balón este señor y agustín chicos augustín ahí está esto que cambiar el dorsal de agustín creo que vamos a ponerle el 9 como debe ser porque hombre este francés este francés nos va a dar muchas alegrías de eso estoy completamente seguro una serie que puede ser de aproximadamente unas unos 10 episodios por temporada es decir que podría si nos va bien podría ser unos 40 entre líneas atentos a que se viene una ocasión jajaja y corre corre papá entonces hay mucha emoción chicos van a venir muchos fichajes porque prácticamente hay que comprar todo muy bien muy bien muy bien qué buen disparo pero mal 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 glitch está agotado final final chicos nada más nos llevamos el torneo no creí que íbamos a hacer más goles empezamos muy enérgicos pero bueno nos llevamos el primer título que sería el torneo de invitación y vamos creo que aquí nos llegó un dinerillo extra y vamos a tratar de buscar a alguien un delantero centro perdón un medio centro ofensivo con bastante potencial chicos esa es la idea esperemos que logremos encontrarlo a un precio cómodo a un precio relativamente cómodo y esta victoria ahí están felices los chicos felices felices muy 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 felices porque van a levantar su primer título excelente primer título primer primer título muy bien chicos ahí estábamos rápidamente para nos faltan cuatro partidillos vamos a iniciar la temporada ahí veamos la celebración hay que estar felices con los muchachos y pues no sé no sé no sé no sé hasta dónde podamos llegar con este equipo espero que lleguemos muy lejos continuemos chicos inicia oficialmente la liga hemos ganado el torneo y vamos a darle inicio a este primer partido liguero vamos a dejarlo hasta acá y no voy a incluir más partidos voy a dejar el vídeo hasta acá o sea termino este partido lo dejo hasta acá porque para el próximo vídeo y tenemos un fichaje nuevo hemos decidido o he decidido traer un fichaje nuevo otro más pues y será una sorpresa chicos si quieren saber de qué se trata simplemente apoyen a este vídeo 800 likes es lo único que pido para este vídeo yo sé que no es muy difícil somos muchísimos así que lo podemos lograr si tenemos 800 likes en este vídeo mañana mismo subo el siguiente episodio de esta serie con una sorpresa impresionante que va a ser un fichaje que yo sé que les va a encantar a ustedes lo único que les puedo decir es que una pista un poquitín de spoilers que es latinoamericano es un latinoamericano déjanme en los comentarios a ver de quién se trata chicos es un latinoamericano es lo único que les puedo decir es un medio centro porque necesitamos recuerden que venía diciéndoles que ya teníamos la partida de adelante fichada ahí está estos jugadores perdón 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 me distraje un segundo es un medio centro es latinoamericano y pues nada con eso nos dejo la intriga chicos vamos a darle inicio a este primer primer partido de liga partido que tenemos que sacar adelante sí o sí porque necesitamos llegar con urgencia a la primera división a la premier league con este leads que en la vida real no lo logró ya saben poderoso line necesitamos simplemente 800 likes y no regalar el balón no regalar el balón porque ya estamos jugando partidos importantes y estamos contra nos hemos inaugurado contra el stock city ay pero miren 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 muy bien muy bien muy bien no puede ser no puede ser se lo comió chicos muy bien excelente excelente no pero a quién se la regalaste a buscina a quién se la regalaste excelente muy bien vamos vamos que para eso tienes velocidad vamos chidera vamos robinson 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 gol gol primer gol de la temporada muchachos primer gol por liga ahí está brutal muchachos excelente ahí tenemos nuestro primer golecillo increíble el público está desesperado el primer gol que hacemos en esta liga muchachos vamos a tratar obviamente de hacer las cosas al derecho muy muy atentos ya saben que mañana se vendría el segundo episodio si llegamos a 800 likes con este primer episodio de leads chicos equipos que ustedes han escogido y también muy atentos porque mañana mostraremos un segundo bueno un segundo no un fichaje más es un latinoamericano no lo olviden chicos es un latinoamericano medio centro quién será bueno suscríbete y atento porque mañana tal vez lo podrás saber continuemos excelente wow toca muy bien se acerca robert vamos robert vamos chidera chidera se entra la que pepinazo chicos que gol que golazo se acaba de hacer este joven por dios philips le pegaste como los dioses papá increíble lo que acaba de hacer philips miren esto que buena jugada que disparo y el ángulo se ve que tiene bastante tiene buen tiro este que calvin philips recuerden que es de los pocos que tiene gran potencial en este equipo 80 aproximadamente y de momento me concentro chicos continuamos porque ahí está atacando el francés atacando el francés vamos muy bien malen excelente que jugadores malen miren miren chicos vamos a ajustir vamos a ajustir se entra la disparo potente chicos que golazo que golazo sin palabras he olvidado chicos robert otro de los que tiene potencial el equipo de 80 82 creo que tiene potencial 80 80 creo que es y miren que buen disparo que disparazo que golazo realmente un gol muy bonito el francés lo ve lo ve llegar y sin ningún tipo de envidia simplemente se las entra para que nuestro señor robert la humeta increíble chicos 3 por 0 esto creo que va a ser un paseo en el parque realmente este partido con el stop city nuestra inauguración en la championship vamos directo a la premium si o si como sea ya lo vamos a lograr corta bien esa pelota John Kevin Agostán se equivoca mal entrega ahí va habilitado para definir en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio se fue por muy poco no más esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más fácil Pontus Jansson esta puede ser buena y después y después de la entrada la pelota lateral le pega la pelota pega la pelota que le finza que no la llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso muy bien chicos finaliza el primer tiempo excelente excelente vamos al segundo rápidamente y bueno muy muy atentos porque este partido ya es nuestro pero tenemos que hacer más goles porque esto nos hace sentir grandes golear es impresionante chicos un segundo tiempo bastante aburrido sin mucho que decir excelente excelente va rematando esta vuelta y termina muchachos mil y mil gracias por estar aquí espero les haya gustado este episodio no olviden que si quieren más con 800 likes podríamos subir mañana mismo este segundo episodio del modo carrera con el Leeds United muchas gracias por haber decidido este equipo haberlo escogido porque es increíble no olviden que tenemos una sorpresa y un fichaje más para mañana es un latinoamericano en medio centro de quien se trata bueno mañana lo sabrán chicos sin más me despido poderoso like suscríbanse si no lo están atentos al reconstruyendo del Mallorca porque está increíble adiós gracias Gracias.